Cordial saludo amigos de Rago Gómez Hoy es 21 de noviembre del año 2015 Desde Barranca Bermeja El abrazo cálido para todos nuestros amigos y paisanos dispersos por Colombia y el mundo Rago Gómez Llevándoles las imágenes de Barranca Bermeja con sentimiento Con aprecio, con amor y con respeto Esta es la tierra que piso Esta es mi casa Aquí tengo a mi familia A mis mejores amigos Aquí tengo el amor de mi vida Aquí pienso en ustedes Aquí los espero cada mañana Aquí ruego ante Dios y ante esta luz que nos está iluminando Que nos permita abrazarnos Que nos permita estrechar nuestras manos Que nos permita besar y amar y respetar a las mujeres Rago Gómez Con sentimiento Con aprecio Con respeto Por Barranca Bermeja Mi tierra, tu tierra Nuestra adorada tierra Mi tierra, tu tierra Mi tierra, tu tierra Mi tierra, tu tierra Sólo Nuestra adorada tierra Mi tierra, tu tierra Herrien Qué grand 풍 que se ve Con ella